Con una diversa muestra de talento, la Escuela de Formación Leo Gómez Jr. y la Casa de la Cultura de Valledupar claustraron el siglo formativo de 2021 de los procesos musicales en los que 530 niños adquieren destrezas en diferentes disciplinas. Estimulación musical e iniciación musical, técnica vocal, piano, acordeón, caja, huacharaca, guitarra, batería, congas y timbales. Además de la percusión folclórica, instrumentos de viento conforman la oferta institucional con la que la Administración Valledupar en orden le apuestan a la reconstrucción del tejido social de Valledupar a través de la cultura. Desde la Oficina de Cultura se proyecta en 2022 llevar estos procesos formativos a más corregimientos de Valledupar, impactando con el arte a más familias vallenatas. Disfarma, una organización pionera en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos que brinda bienestar a los colombianos a través de un equipo humano calificado, apasionados por la innovación y socialmente responsables para hacer el sistema de salud más sostenible y equitativo. Actualmente nuestro convenio con la nueva EPS nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Valledupar, Agua Chica, San Alberto, Urumaní, Agustín Todasi, La Jagua de Ibrico, Bosconia, Pelaya, Chiriguaná, Chimichagua, La Paz, El Paso, El Copay y Pailitas. Para mayor información comunicarse al 316-314-1401 o al 60-7691-5767, extensión 316.